Me he puesto la camisa hoy de Jurassic Park porque tengo que hacer labor de paleontología. Hay todo un movimiento mundial, debo decir, de gente reclamando la presencia de Robert Alonso y preguntando, ¿dónde está Robert Alonso? ¿Qué le pasa a Robert Alonso? Hoy hubo uno que me escribió y me dijo, ¿Algo tiene Robert Alonso y no nos quieres decir? Es tu deber decirle a la gente, ¿dónde está Robert Alonso? Yo tengo una respuesta para eso. Desde que empezó la cuarentena. Como el gordito de Corea del Norte. Yo pensé en eso y yo tengo una respuesta muy simpática. Mi amor, voy a romper las reglas que yo mismo impuse en la casa. Las reglas que yo mismo impuse en la casa y voy a aprender tabaco porque estoy disfrutando mucho. Agárrame el tabaquito ese y préndeme. Me voy a fumar un tabaco. Mira, vamos a darle. Has descubierto algo en cuarentena porque esta cuarentena ha permitido que uno descubra cosas. Fíjate, yo he descubierto algo. Esta cuarentena me ha permitido descubrir. ¿Estás grabando? Claro que estamos grabando, señor. ¿Por qué me grita? Claro que estamos grabando. Estamos grabando. Pero yo no veo la dos. Bueno, pero señor, pero estamos grabando. Tómenlo con calma. Que el señor Robert Alonso no sé qué pasa. Pero atención. Mira. Yo he descubierto en cuarentena que tengo gente a mi alrededor que yo, como no estaba todo el día metido en casa, no veía sus comportamientos. Tengo una vecina que yo sé, yo la veo y veo que es una señora mayor, debe ser una señora jubilada, que pasa mucho tiempo en casa y ella vive sola. Que yo sepa, no? Entonces a mí me llama mucho la atención que la señora es una frenética. Yo la llamo la mi vecina optimista. Le digo optimista porque en pleno invierno, no me eches el humo encima, vale, coño. Ay, no, no, ya no estaba en el humo. La señora en pleno invierno, Robert, la señora lava y tiende la ropa, chicos. En invierno, la señora, tenemos un jardín común donde hay unas cuerdas para la ropa y la señora tiende la ropa. La recién lavada en invierno, pero no solamente la tiende, sino que ella lava en la mañana, tiende la ropa y a mitad de la tarde la señora sale. A ver si la ropa ya se secó y entonces yo la veo y un día yo en la mañana me pongo a tomar café en la ventana y la veo y la saluda. Y entonces un día salgo temprano en la mañana, fui a botar la basura y la veo vendiendo la ropa. Y yo veo que no hay sol y entonces yo le digo, no? Que este. Ah, pero no, 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 no hay mucho sol. Y entonces ella me dice sí, pero yo soy optimista. Entonces a partir de ese momento yo la dejé como la vecina, la vecina optimista, la vecina optimista, no? Pero ya llega un momento que yo empiezo a ver que la gente está intentando mantener su rutina. Entonces la señora sigue lavando, sigue lavando, sigue lavando. Entonces yo estoy viendo el ritmo de la cuarentena en función de lo que lava mi vecina. Entonces ya cuando veo que empieza a sacar tapete, alfombra, edredones y tapetes persas y ese poco yo digo, coño, ya la vecina no le queda que lavar. Ya ha lavado, ha lavado todo. Lo que le falta es extenderse ella misma, Robert, en la cuerda. Entonces esta vecina descubrió que tenía mucha ropa por lavando y yo descubrí que ella es muy optimista. ¿Qué has descubierto en esta cuarentena? Cuéntame. En esta cuarentena empecé a fumar. Había dejado de fumar hacía cinco años y comencé a fumar. Muy mal. Muy mal, la verdad que hice muy mal. Lo que pasa es que estos tabaquitos son muy sabrosos. Y pensé dejar de fumar, pero las cosas que recibí, recibí un informe que dice que la nicotina mata al virus en los pulmones. Ah, no jodas, pero te vas a poner como Trump que mandó a la gente a beber cloro para, me lo avisas de una vez. Mira, me he metido, me he metido el secador de pelo de Xiomi por la nariz. Uy, me he quemado los sesos. O sea, yo, yo, o sea, me he enloquecido más de lo que estoy. Coño, ya eso era jodido. Si yo estaba loco antes, ahora estoy. Ya me preocupas porque imagínate yo lo que lo. Ah, bueno, descubrí otra cosa. Descubrí. Que el orden que uno tiene en casa. De alguna manera está vinculado a tus actividades. Me explico. Uno normalmente deja las cosas en un sitio. Pero las dejas en el sitio porque las usas normalmente cerca de ese sitio. Entonces, por ejemplo, yo no tenía problemas con las, la, con las ventanas de mi sala. Siempre estaban, siempre estaban igual. Porque yo, o sea, yo no tenía problema. Pero entonces ahora que estoy más tiempo en casa, me di cuenta que yo no estaba nunca en las mañanas. Porque estaba estudiando. Pero en las mañanas, la sala está demasiado iluminada y calurosa. Y entonces empecé a sentir, porque como la necesidad, entonces empiezo a ordenar la sala y a cambiar las cosas del lugar y a poner persianas y a poner las ventanas en otro sitio. Y entonces cuando vas a cambiar las ventanas, te das cuenta que la ventana está sucia. Entonces la limpias y la vuelves a limpiar. Y entonces estás pendiente de limpiar la ventana todos los días y todo eso, ¿no? Ordenas las cosas de forma distinta. Fíjate, yo descubrí. Una de las cosas que descubrí en esta cuarentena es el tema de la pastelería. Entonces descubrí que aquí venden, yo no lo sabía, lo confieso, el departamento de pastelería no es mi departamento. Descubrí que hay unas mezclas que tú agarras y tú se las pones en la batidora y le pones los huevos, la leche y lo mezclas, lo echas en la bandeja y lo metes a hornear y ya tienes la torta, el pie de limón listo. Yo eso no lo sabía, Robert. Eso yo lo descubrí gracias a la cuarentena. Entonces mi pregunta a estas alturas es que otras cosas nos queda descubrir con la cuarentena. Por ejemplo, de repente los venezolanos en esta cuarentena van a descubrir que la oposición de verdad es falsaria y prostibularia. Ellos no se han dado cuenta, mucha gente. De repente se dan cuenta. Menos mal, menos mal, menos mal. O de repente los chavistas se dan cuenta que Chávez se murió, que no volverá. Mi abuela Carmelina, que en paz descanse, decía, lo mejor que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Así decía ella. Pero óyeme, óyeme, óyeme. Déjame explicarte algo. Como uno no tiene nada que hacer sino leer lo que recibe. Yo leo todo, yo veo todos los videos. Hay un video que me mandaron ahí ahorita nuevo que dice que el mundo se va a acabar en cinco meses. Y entonces estoy viendo a ver si me voy para donde, a Marte. Entonces yo tengo un cliente, pero un cliente, un vecino. Un cliente no tengo desde hace mucho tiempo. Yo tengo un vecino que es de Homeland Security. Homeland Security. Y entonces vino para acá y me dice, Robert, tú estás armado. Y yo, tengo una pistola, una pistola, que me quedó de cuando yo era funcionario de aquí, de este país. Y que me adhieron. Y yo, no, quédate con ella. Me quedé con ella ahí. Ni siquiera hago prácticas de ti. Y me dijo, ¿y cuántos proyectiles tiene? Y yo, tengo una cajita ahí de nueve milímetros. Me dijo, no, 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 vete, vete, compra más proyectiles. Y yo digo, ¿pero cómo? Si está todo trancado y no puedo salir de aquí. Y me dice, no, hay permiso para ir al automercado, a las licorerías y a las armerías. O sea, hay permiso para ir a comprar comida, para emborracharse y para echar tiros. Y para echar tiros. Qué gran país, qué gran país los Estados Unidos. Y para defenderte, ¿no? No, yo le digo, bueno, mañana voy a comprar más. Y yo le digo, no, no, yo le digo, ¿y por qué? ¿Y por qué me tengo que armar? Y yo le digo, bueno, porque fíjate tú, no hay drogas en la calle, no hay gente en la calle, entonces no hay droga. Entonces los drogadictos están invadiendo, porque hay, 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 hay evidencia. Están invadiendo las casas para buscar medicamentos que tú lo mezclas con, por cierto, uno de esos medicamentos los tomé yo para mi, para mi problema de la columna. Que es un, que es un, que es un, que es un, a, a, a base de, de, ¿cómo se llama? De, no es pocaína, a base de, morfina. De morfina, a base de morfina. Claro, calmante, calmante fuerte. Hidrocodone se llama, creo que se llama hidrocodone porque hace mucho tiempo que no lo, aunque, es más, el médico me dijo, mira, si tú sigues tomando hidrocodone, todos tus problemas van a ser minoritarios comparados con, 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 con eso. para que él me siguiera dando hidrocodones si me lo daba mucho la DEA iba a tomar nota y le iba a preguntar al médico como es eso yo dejé de tomar hidrocodones y entonces aprendí a vivir con el dolor de mi columna la gente no sabe que yo tengo un problema de columna que me caí un helicóptero en la guerra de la Malvina y me destruí la columna entonces me dijo no, entran en la casa y buscan eso para mezclarlo con alcohol y drogarse y que se yo y están entrando en la casa me fui al otro día a la armería me puse mi tapabocas y los guantes y cosas y resulta que había un cartel en la en la entrada que decía no tenemos stock no tenemos armamento no tenemos munición no tenemos nada perro y me quedé yo con mi cajita mi cajita pero con mi armamento que lo cargo al lado mío por donde yo vaya los otros días por poco más todo yo no soy racista pero yo no soy racista esa es normalmente la frase que se dice antes de decir algo racista Robert yo no soy racista adelante resulta que yo me siento en la computadora me ha recordado el video de la señora esta cubana que te manden estos días de que la señora le pregunta la reportera este mire usted está de acuerdo el alcalde va a construir una vivienda acá la cubana la madre para madres solteras madres solteras afroamericanas y la vieja dice no bueno bueno a ver si consigo ese video lo ha hecho con ese video y lo meto aquí porque yo con su dinero un edificio de bajos recursos con la condición de que lo que ponga ahí sean madres solteras afroamericanas con más de tres niños maldita sea la estapa y se muere ese hombre o le caiga un rayo en la cabeza porque no va a llenar de negro la cuadra si aquí no hay ningún negro en esta cuadra a mí no los negros yo no tengo nada en contra de ellos pero que a mí van a hacer coño la madre de ellos pero yo yo me siento en la computadora aquí en mi casa donde estoy ahorita y yo veo yo tengo un ventanal aquí enfrente ahí yo veo la gente que viene y me viene un negro como de 7 metros de altura que empezaba como 400 kilos y resulta que el negro estaba entregando un paquete que si yo me había pedido máscara máscara y él venía de ¿cómo se llama? ¿cómo se llama esto? si yo me amazon venía de amazon nos tocó la puerta y nos dejó el paquete ahí o sea que literalmente estuviste hubiera tenido la pistola en la mano le caigo a tiro al negro literalmente literalmente estuviste a punto de matar al mensajero claro claro sabes que yo perdí en Venezuela en Venezuela déjame decirte Venezuela es un país racista ¿cómo crees? yo tenía un empleado que era negro y que su esposa que su hija se casó con un portugués y él me dijo para mejorar la raza o sea el problema del racismo en Venezuela era un autor racismo es una cosa rara porque era una cosa al revés fíjate yo yo trato de entender con la gente que vive en los Estados Unidos familiares que tengo en los Estados Unidos porque en estos días una polémica que se armó en Argentina con nuestra actriz Catherine Fulop porque Catherine Fulop estaba en su casa encerrada en cuarentena y la muchacha que trabaja en su casa decidió quedarse ahí encerrada con ella porque no se iba a ir para su casa y yo mejor me quedo aquí este que irme a mi casa porque ella dijo porque si me voy a mi casa no voy a poder venir a trabajar y la señora muy inteligentemente dijo yo prefiero quedarme aquí trabajando que irme a mi casa y perder mi trabajo y la Catherine Fulop estaba en la piscina de su casa en traje de baño y entonces ella está grabando para su Instagram dice bueno aquí estoy pase todo el día tomando el sol mira como estoy estoy negrita de tanto sol que agarré y va y habla con la con la muchacha y dice ya aquí está fularita que ella este bueno se quedó aquí en cuarentena conmigo ella ella bueno ya él también está negrita aunque yo no agarro suelva y es una cosa normal venezolana porque el tema del negrita negrito eso creó una polémica en la Argentina obviamente de incomprensión cultural porque Catherine Fulop utilizó la palabra negrita en en dialecto venezolano y parece que eso cayó mal porque dijeron ay esta señora pero acá estoy con Alexis para preguntarle de algo que ha generado una polémica enorme Catherine Fulop con su empleada en las redes sociales si viste que los famosos tienen abstinencia de presentarse con todo este tema del coronavirus en los medios y empiezan a grabar cosas en sus casas y hacen a veces pavadas y a veces quedan en el orsay como le pasó a Catherine Fulop que quiso hacerse la graciosa mostrando como estaba viviendo la cuarentena en su casa y enfocó a su empleada su empleada doméstica Juana y le dijo ah te quedaste acá en la cuarentena haciendo como un chiste como que se había quedado encerrada ahí en la cuarentena había agarrado en su casa que le agarró la cuarentena en su casa claro esto cuando lo subió a las redes causó indignación pero miremos el video para sacar las conclusiones llevando la cuarentena ¿qué pasa Juana? vení Juanita Juanita se quedó encerrada acá en la casa no ella dijo yo me voy a quedar acá con ustedes que me que ¿por qué te quedaste Juanita? loca pero si era lo mismo o sea que la diferencia pobre que Alberto no se entere mira nos vemos re bronceada que lindas igual yo soy negra ella es una negrita sí bueno ahí estaba estaba Katy con Juana que trabaja hace mucho con ella sí hace muchísimo pero y son muy activas en las redes Juana también tiene un perfil donde suele poner cosas y subirlas y de hecho le dice mira en un momento hubo una imagen en la piscina y Katy Fulop le dice mira que bronceaditas que estamos y Juana dice no yo soy negra no soy bronceada soy negra y pobre dice en un momento pero bueno no es la primera vez que Katy Fulop mete la pata ya ha metido la pata en varias oportunidades con respecto a dichos imagínate los comentarios que tenía claro y la mataron le dijeron le hiciste quedar no querías quedarte sin empleada doméstica durante la cuarentena no podés cocinar no podés hacer las cosas en tu casa bueno un montón de cosas un montón de cosas a Juana igual no se la ve mal no se la ve a disgusto pero de todas maneras el mensaje no es bueno en medio de la cuarentena tomarlo de esa manera y mucha familia venezolana tienen tienen hijas hijos la negrita oye negrita o sea es una cosa ambigua claro pero ven acá pero es que hay una canción una de las canciones más famosas mexicanas de las canciones rancheras más famosas mexicanas se llama mi negrita que es aquel mariachi negrita mis pensares ojos de papel volando a todos diles que sí pero no les digas cuándo esas esas canciones no se pueden decir que receta pero en los Estados Unidos sé como que hay un tema con eso entonces te hablan la palabra con n no se puede decir la palabra con n y entonces como le dice esto a un negro entonces black people ajá pero te voy a echar cuenta te voy a echar cuenta entonces yo yo de niño llegué a Venezuela a los 11 años yo me quedé en Venezuela y entonces había un había un cuento en Venezuela que dice negro con bata blanca chichero blanco con bata blanca doctor blanco corriendo haciendo calistemia negro corriendo atracador y cosas así ¿no? ahora ahora yo me fui de soltero de soltero aclara aclara no quiero no quiero no queremos problemas no quiero fomentar un problema aquí familiar no porque no hay cena no hay cena no me da no me da está haciendo está haciendo un pollito eso chiquitico ¿cómo se llama los pollitos esos? baby chicken baby chicken no tiene otro nombre baby chicken no pero tiene otro nombre tiene otro nombre los pollitos esos que son chiquiticos bueno pollitos pollitos corny 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 no 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 es corny no es corny ok bueno me fui para los carnavales de carúmpano carnavales de carúmpano famoso en venezuela y entonces vio una negra que era una era un espectáculo un espectáculo lo más lindo en la vida lo más bello que hay en el mundo y entonces empiezo a cantarle la canción a la negrita le digo mi negra no te moleste si te llama sabrosona y me ha dado una clase de golpe en el estómago que me dejó tirado en el piso que me dejó tirado en el piso no sé si porque no sé el acoso sexual será no sé puede ser pero bueno pero es complicado porque fíjate en el en el lenguaje venezolano decir algo a alguien negro bueno porque porque ella es negra o porque yo soy negro inclusive la forma pero es que no está vinculado el tema de tú eres un negro decía mi abuela decía mi abuela que había negros finos es un negro fino exacto y mi suegra y mi suegra mi suegra decía que cuando uno contrataba a una muchacha negra de servicio tenía que fijarse en la piel porque los negros que eran como se llama saludables brillaban entonces claro en Cuba había negros tintos claro porque es que hay en chupa y en bomba y eso y en barrovento porque es que hay una cosa distinta claro entonces mi suegra decía si te llega una una servicio negra mira de que que sea brillante porque si no son no tan sanos pero bueno hay que brillar pero son negros que brillen miraste tú no porque es que claro porque es que porque imagina si no brilla aquí no entra oye 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 espérate espérate me he echado un cuento porque este programa es light es un programa light este hay un cuento muy simpático porque en Cuba se contrataba mucho para servicios para cocineros y para servicios adentro a los chinos a los chinos yo tengo dos historias una que es un chiste y otra que es verídica la verídica le pasó a mi abu a mi bisabuela a la mamá de carmelina que dio que en paz de casa que un día vino un chino a a a que lo contrataran como cocinero y entonces mi bisabuela que tenía muchas salidas simpáticas le dijo no a mi no me gustan los cocineros hombres porque se agarran eso con la mano entonces entonces le dice el chino le dice no sé señora pelaje yo me lo agarro con un papel eso es verídico eso es verídico pero hay otro hay otro hay otro hay otro hay otro llega un chino llega un chino a pedir a pedir trabajo en una casa de servicio y le pregunta a la mujer la señora en la casa le pregunta chino y usted sabe planchar y el chino dice chinito un poquito planchador chinito y usted sabe cocinar chinito un poquito cocinero y chinito usted sabe manejar chinito un poquito por chofer y usted sabe jardinería y eso chinito un poquito jardinero oye chinito usted hace de todo como sea usted dice María Luisa María Luisa dice chinito un poquito malico oye pero oye hoy desatado han hecho todos los tortos políticamente incorrectos posibles esa es la cuarentena y déjame decirte algo déjame decirte algo lamento lamento enormemente no tener más programa del corito histórico y entonces a María Antonia la casaron a los 15 años con alguien que también era a pesar de que era su novio el que le había asignado era también su primo que era Pablo Clemente Palacios porque desde tiempos de la independencia carne de primo ah exactamente lo que quiero decir es que los mantuanos de ese tiempo incluso hasta hoy son margariteños margariteños frente al mar frente al mar de margarita parte la vida en el valle llevarte la vida en bonito no vienen más ¿por qué? porque el corito histórico mi sobrino porque ellos me aman el tío sí, sí, sí el corito histórico es muy interesante hay críticas hay críticas en contra del corito histórico porque dicen grosería ¿quién en Venezuela no dice grosería? las primeras las más groseras en Venezuela son las mujeres las mujeres son las más groseras a mí lo que me llama la atención de las críticas al corito es el planteamiento de la crítica a la forma bueno porque se podría decir lo mismo sin decir tantas groserías y entonces yo digo y si no dije la grosería usted tampoco lo escucharía porque es que en realidad el problema de mucha gente no es con la forma sino en realidad con el fondo cuando alguien a mí me critican mucho no porque tú eres chavacano cuando tú a mí esa forma de ser tuya la que tú dices las cosas no, a usted no le molesta mi forma a usted en realidad le molesta el fondo pero como no puede rebatir el fondo se agarra de la forma para tener algo que criticar lo importante es el contenido pero 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 lo que a mí más me me ha llamado la atención del corrito histórico que posiblemente esos detractores que hablan de que son muy groseros y que se que no se dan cuenta de algo que yo creo que yo me he dado cuenta a lo mejor esto es que lo sabe que ese corrito histórico está destinado a los muchachos a la gente joven a la gente que habla así que dice esas cosas que que tiene ese vocabulario pero es que fíjate tiene razón pero es que hay dentro de la crítica entonces dicen no porque es que el hecho de que sea alguien sea joven y que alguien sea un sector popular no quiere decir que hablen de esa manera eso es mentir número uno hay un gran desconocimiento yo he hablado mucho de esto y yo tuve grandes peleas con esto con dos personas las cuales no voy a nombrar que están en la política y están en la política en hacer planteamientos distintos pero hay gente que habla de los barrios sin haber pisado un barrio jamás y cuando de la forma política van a los barrios diciendo que están pateando barrios ¿verdad? porque para política hay que ya patear los barrios y hay que subir cerros eso es una cosa que hace mucho la política debe ser por eso chicos que yo dure tan poco en la política yo hice el último el último programa les invito a verlo si no lo han visto la ñapa de esta semana con Neomar Hernández hablamos de de cómo hicimos nosotros activismo político y de dónde salía el dinero para las actividades que nosotros hacíamos y cómo vimos nosotros el dinero llegar y pervertir la política y yo siempre me lo decía no porque hay que patear los barrios hay que subir cerros pero si tú tienes una dirigencia política genuina representante de la región y del municipio tú ahí tienes gente que viene de los barrios entonces tú no necesitas estar pateando barrios ni subiendo cerros como una cosa frenética para ser calistenia yo vivía en un barrio toda la vida de Venezuela vivía en un barrio ah que fue un barrio que de esos bloques hechos por Pérez Jiménez que de gente que venía del campo a la ciudad y de los barrios de vivir en malas condiciones en ranchos hay un apartamento y que poco a poco eso fue ascendiendo socialmente porque la gente empezó a estudiar subió el nivel adquisitivo y se quedaron allí y la cosa se convirtió en algo de clase media sí pero seguía siendo un barrio y yo y yo recuerdo Robert que yo estudiaba en la en la fíjate esta historia yo estudiaba en una escuela que quedaba al lado del bloque donde yo vivía la escuela Hugo Domínguez Sánchez que era una de las pocas escuelas públicas que tenía himno imagínate y yo recuerdo que yo iba a la escuela y yo vivía en el bloque y alrededor había barrios de que tampoco eran barrios que tuviesen grandes problemas y yo recuerdo que yo la gran mayoría de los compañeritos de clase o vivían en los bloques o vivían en esos barrios cercanos en el barrio aquí está en el barrio Bonanza en los dos cerritos en Monterrey en Tropical o en Atanasio Girardot que era el otro barrio esas eran las zonas donde vivíamos y yo recuerdo que todos esos toda esa gente que estudiaba con uno que no tienen nada distinto o sea esa gente que vive que tiene de distinto una persona que viva en un barrio a una persona que viva en una urbanización tú veías las preocupaciones Robert y las preocupaciones eran las mismas la preocupación de una madre de clase media ya que vive en un barrio porque el hecho de vivir en un barrio no impide que tú seas de clase media hay gente que vive en un barrio de clase media inclusive en su forma mental en su estructura mental que hace alguien de clase media Robert alguien de clase media que es lo que quiere eso que llaman los marxistas un pequeño burgués bueno tú lo que quieres es tener un buen trabajo tener unos buenos ingresos verdad darle a tus hijos una buena educación para que ellos a su vez tengan una educación que les permita tener sus propios ingresos y además ascender en cuanto a a la localización en la movilidad social que tengan su propia casa casa propia bien arreglada mi techo propio mis cosas eso tener mi propio carro acceder a crédito eso es la clase media entonces de eso también había muchos nuevos barrios ¿qué termina pasando? termina pasando que había el que se echaba a perder tanto en el barrio como en la urbanización igual y igualito igualito y estaba la madre preocupada por el destino de sus hijos tanto en el barrio como en la urbanización y la despreocupada y estaba el padre irresponsable en el barrio y en la urbanización y la madre despreocupada tanto en el barrio como en la urbanización una razón tiene que ver con la otra cuando yo y yo en el año creo que fue en el año 2008 en las elecciones regionales cuando gana García Carnero la gobernación de Vargas a mí me tocaba ser testigo coordinador del centro del centro de la escuela donde estudié y había que presentarse a las 4 de la mañana para abrir el centro y cuando yo llego me dicen los testigos porque yo coordinaba un grupo de testigos que están en la escuela me dicen mira Daniel aquí hay un problema porque el chavismo mandó un poco de malandros a cuidar las mesas porque he visto que son unos malandros cosa que era cierta habían unos los activistas de siempre del chavismo que uno ya lo conocía ya lo conocían a uno y habían otros bichos que uno sabía que eran malandros el más café a mí también entonces yo decía ajá bueno aquí venimos a dale que pasa que entonces en el grupo donde yo coordinaba había maestras y profesores de los liceos de la zona entonces cuando empezamos a entrar y a ver quienes eran los malandros los malandros o habían estudiado conmigo o habían sido alumnos de esas maestras y de esos profesores y había un respeto absoluto porque ellos si los mandaron allí a que atropellaran y a que hicieran entropelías pero que es lo que ocurre que si es un vecino tuyo con el cual tú jamás has tenido un problema sino todo lo contrario porque es la maestra porque es la señora que inyecta porque mire ese es el hijo de la señora que hace las arepitas no aquella es el hijo del señor que vende las empanadas es más difícil que se haga que ocurran esos problemas y yo recuerdo en particular ese evento porque yo le escuchaba escuchando porque es que batea barrio hay que subir cero y yo decía bueno pero esta gente que quiere cuando hablan de batea barrio y su dice lo que quiere quiere hacer turismo o sea te pasó no se queme señor oye me quemé me quemé los labios eso es porque todos los negros tomamos café oíste todos los negros tomamos café ay mamá mamá y me te castigo entonces a dónde a dónde voy yo con todo esto que yo a veces reviso eso y digo bueno pero y esta gente que espera los barrios y entonces además de eso tratan el barrio como una amenaza dicen no espérate que bajen los cerros para que tú veas entonces bueno pero espérate que salgan los barrios para que tú veas y entonces yo decía bueno ay y entonces yo escuchaba esas amenazas y yo entonces yo decía muchas veces en reuniones políticas de alta política ¿no? o con altos dirigentes políticos y entonces yo siempre cuando escuchaba esa cosa yo decía pegué a la palabra y yo decía mire una pregunta como dirigente tal aquí no sé qué o como periodista tal o no sé qué o como internacionalista tal analista del quehacer nacional que vive en un barrio yo quiero decir lo siguiente y es una cosa muy curiosa pero cuando ahora me pongo a ver la cosa ¿no? en función de lo que tú estabas diciendo y a revisar esto de hoy ¿qué sentido tiene en una pandemia los estratos sociales Robert? porque todo el mundo está encerrado todo el mundo todo el mundo entonces yo o sea si se acaba la copia se acaba todo el mundo o sea es decir y lo han dicho y se ha escrito mucho y he recibido videos y todo que aquí estamos todos iguales aquí estamos todos iguales ahora antes que se me vaya a olvidar Daniel tú eres una muestra de botón tú eres el botón de muestra tú y tu hermano no conozco a más te conozco a ti y conozco a tu hermano pero tú eres el botón de muestra de que esos muchachos que se criaron en los barrios como tú dices tú tienes una intelectualidad y tienes una una cultura por encima de mucho yo yo reconozco tu cultura y conozco la cultura reconozco la cultura de tu hermano y del compañero de Corinto Histórico y voy a aprovechar aquí para para mandarle un mensaje a tu hermano porque uno de los personajes que a mí más me me ha impactado en la historia de la colonia venezolana es Bob el Uruguayo el Uruguayo me he leído el libro y es más hace un par de años le dije a mi hermano consígueme el libro de Herrera Luque sobre Bob el Uruguayo porque quiero volvérmelo a leer por enésima vez entonces yo quisiera decirle a tu hermano y a su y a su Doriano decirle que que hagan que 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 en la historia en la historia de Bob porque Bob Bob para empezar era era del pueblo de mi abuelo era asturiano y la historia de novelada de Herrera Luque es muy interesante pero quizás ellos puedan profundizar en la verdadera historia de Bob porque Bob se sintió menospreciado lo mandaron a calabozo en calabozo lo humillaron y se produjo ahí un proceso social más que otra cosa que lo motivó a él a organizar turbas con los pardos con los desposeídos y y este y si bien en nombre de la corona española ellos tenían un proyecto de muy suyo porque se sentían se sentían este disminuido socialmente entonces a mí me interesaría porque yo yo de verdad apartando al estilo que me parece que lo deben de mantener a mí me gusta el estilo de Corito Histórico porque sí porque yo también soy grosero pero pero apartando ese ese esa minudencia minudencia de de estilo el el contexto el contenido histórico del Corito Histórico es muy importante para mí es muy importante estábamos bien estábamos escuchando el último creo que sobre Guzmán Blanco este cosas que la gente no no lee no estudia si el último fue el Corito Pandémico sobre la el Pandémico con el Cristo con el con el con el Nazareno el Cristo Nazareno y el Limonero y la cosa que por cierto salió un cubano por ahí que yo dije que se ha hecho mirar el video que yo dije para que después digan que los cubanos no hablan mierda sale un cubano oye tú yo he descubierto la cura para el Coronavirus tú agarras limón agarras dos aspirinas un poquito de miel y mi mamá que estaba ya muerta que estaba muerta la resucitamos con él ¿qué pasa? vengo yo viernes de trabajar y mi timbre es escalofrío y la garganta me reposa la garganta me siento mal también y cuando le digo a mi papá hazme un conocimiento un lado que tú le hiciste a mi hermano que me siento mal a la hora yo no sentía nada mi papá me pasó lo mismo mi niño de 11 años también tenía lo tomó confía hasta fiebre tenía mi niño se le quitó lo más fácil lo más básico todo el mundo lo tiene en su casa porque el virus lo que lleva es limpieza y eso como tiene grasa es un organismo no viviente que tiene mucha grasa el limón esto te ayuda lo que te voy a enseñar háganlo olvidar por favor que puede ayudar a salvar muchas vidas algo tan sencillo como aspirina y limón háganlo porque nosotros son cinco gente mi mamá dio positivo o el mismo dio positivo porque fue cuando se pudo hacer la prueba yo quería hacer la prueba y la mierda si quería hacer la prueba entonces no lo no se lo habían hecho mi hermano fue con ella varias veces y no quisiera hacer la prueba porque la tío que quería comprobar la teoría porque a mi hermano se le quitó al momento con ese remedio entonces hoy actualmente llegó la prueba de dio positivo mi mamá todos teníamos el coronavirus y sé y ahora no tenemos nada ahí está mi hermano no tiene nada yo tampoco tengo nada mi mamá mi mamá todo el mundo está perfecto mi niño y es tan sencillo que no tienen que gastar nada ni cinco dólares limón aspirina y la miel es para tomártelo porque es muy amargo lo más fácil del mundo háganme oídalo por favor háganme caso yo no soy médico si bien no te hace mal tampoco no te va a hacer nada no la mitad un poquito más arriba de la mitad de agua viene muy fácil de donde queda la agua un poquito más arriba de la mitad con el limón a cinco a nosotros cinco nos curó en menos de dos días no teníamos ningún síntoma esto era así porque esto es para que la gente vea esto no vea para comercializar ni queremos dinero ni queremos nada lo que queremos es que lo compartan para que para ayudar para que no se mueran tanta gente porque si con algo tan sencillo se puede salvar la gente después de que lo pusieron cometen a gente ok tres aspirinas sencillo lo más sencillo del mundo pueden hervirlo pueden meterlo en el macro esto me lo hacía mi abuelo mi papá tres minutos cinco y le ponen cinco minutos el macro para que hierba tiene que hervir bien 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 eso es eso es una cosa que es increíble yo tengo esa teoría hace dos semanas eso es esa viene siendo la cura de verdad pensamos que es la cura porque ahora estamos bien los cinco nosotros lo tomamos ahí está mi niño está mi mamá mi papá mi mamá no se podía parar mi mamá no se puede tomar de la cama y mi mamá mi mamá no no hay manera de que hay un lugar a tomar eso es muy pesada para tomarse eso tuve que obligar tuve que obligar se la tomó a las dos horas afuera se tomó lo que ya mi mamá no tiene nada y mi mamá si tenía falta de aire y tuve que mirar porque no tenía falta de aire fatiga y mi hermano estaba que yo pensé que no se salvaba mi mamá no tenía nada y el que tiene la cámara ok bueno para que sepan es tres aspirinas tres aspirinas normal de una vuelta de la farmacia estamos hablando de miel para que no le sepa tan amargo y un limón entero cinco minutos y cuando se lo estén tomando huele a ahora ahora vamos a explicar esa parte cuando se lo vaya a tomar que son esos dos dos procedimientos al mismo tiempo que vamos a hacer todo yo siempre veo para que como estoy riendo parece que no es serio pero háganme caso que es serio esto es bien serio de verdad que sí yo no quiero light yo no quiero view yo no quiero nada pero compartanme que se salva la gente para que no haya más muertos mira no se vio la espuma pero ahí estoy hirviendo mira ahí está mira ahí perfecto vamos a coger ahora una cuchara así que hay para los dos van a exprimir el limón y van a sacarle el limón le van a sacar el limón y le van a echar un poco de miel para poderse lo tomar repito porque es tan amargo tan amargo un poco de miel no mucho y tienen que tomarse lo más caliente posible lo más caliente posible háganme caso si nosotros cinco nos curamos en menos de dos días con esto mi hermano ese que está en la cama no se puede levantar de la cama te lo juro por dios no se puede levantar de la cama y esto ¿cuánto te tomaste tú? dos dos solamente lo quitó si bien no le hace mal tampoco esto es un remedio natural esto no tiene nada la aspirina solamente la aspirina es buena mucho control con el limón con la gente que son alérgicos a todo esto tienen que ser que no sean alérgicos o que los que parecen de la presión se queden con el médico antes de tomárselo pero de que te quita el virus te lo quita porque al menos yo estoy como si no tuviera nada y yo me sentía súper mal mi hermano, mi mamá el niño mío y mi papá y mi mamá dio positiva que fue la que lo regó aquí y ya mi mamá no tiene nada mi mamá está como si no tuviera nada tienen que tomárselo lo más caliente posible porque tienen que tomárselo como tienen que tomárselo poco a poco van a hacer dos cosas al mismo tiempo pintura se está caliente al tú tomártelo poco a poco lo más caliente que puedan al mismo tiempo estás inhalando el calor estás como como tú sabes el mismo mismo que tienes lo estás inhalando que te va a ir hecho los pulmones también hagan esto caballero compártelo créanme escriben a mi hermano que es el teléfono a mi hermano no estoy ni mío lo estoy haciendo para ayudar lo estamos haciendo para ayudar para que se juren porque nosotros nos curamos mi mamá cuando le llevó la prueba que era positivo lo quiso de empezar a reír en vez de ponerse a llorar se está riendo porque si no tengo nada esto se lo quitó esto se lo quitó házme caso llámame o mándale en el comentario y cualquier cosa ¿cuál es tu nombre doctor? este es el doctor ah ni soy tesantero ni no soy nada ni soy brujero ni soy nada solamente esto es remedio me lo hacía mi abuelo todo el tiempo mi nombre es Yusel Aguiar yo pongo pisos yo no soy médico pero esto me lo quitó mira entonces yo le dije a Siomi Siomi tráeme mucho limón porque yo tomo aspirina todos los días para el corazón ajá tráeme mucho limón y tráeme miel porque todos los días me voy a tomar yo hago todo yo hago todo pero pero es más espérate 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 me dijeron me dijeron en un video ¿no? en un video que yo vi ajá ajá para el coronavirus tienes que caerse a caña tienes que tomar alcohol tienes que fumar mucho y tienes que hacer y tienes que hacer el amor llamé a mi médico oye doctor mándame una viagra por ahí que necesito entonces tengo viagra tengo alcohol y tengo limón y tengo tabaco o sea que pero Dios mío Robert a mí no me mata nadie pero mira pero pero no tienes no no tienes nadie allá en tu Cuba natal que te mande interferón porque justamente eso es lo que está curando bueno bueno fíjate fíjate yo le caí encima el interferón y si se muere se muere contento oye yo le caí encima el interferón porque a mí la gente no cree en Venezuela ahí está ahí está llamándome ahorita que no dile dile que no estoy que estoy que estoy que no estoy que llame luego oye este mira yo te voy a echar un cuento mira los cubanos apestamos en Venezuela antes Venezuela Cuba de un pájaro las dos alas y y y y para nosotros y para los venezolanos los cubanos éramos hermanos además la comida es similar todo todo y y y la y la y la rochela y todo es similar o sea nosotros somos caribeños caribeños por lo menos los caraqueños los andinos son no los andinos son gente muy clase de mucha clase pero los pero los caraqueños nosotros somos caribeños somos somos un eso es como Fidel Castro que Fidel Castro un día dio un discurso en Cuba y dijo porque están diciendo que nosotros los cubanos somos guachimbeos como es bochinchero ¿eh? bochinchero bochinchero ¿verdad que no somos bochinchero? y el pueblo decía no ¿verdad que no somos bochinchero? y el pueblo decía no ¿verdad que no somos bochinchero? no ¿verdad que no somos bochinchero? no entonces fíjate aquí va entonces nosotros somos pero después cuando los cubanos son malos porque Chávez me decía que yo era cubano malo y sale en un video yo lo tengo yo era de los cubanos malos pero los cubanos malos son los que destruyeron a Venezuela entonces con toda razón del mundo yo como cubano acepto que los venezolanos tengan escosor en contra de todo lo que sea cubano y yo mismo y Sion y yo la guarimbe de yo nosotros un día estábamos en una frutería de las Mercedes claro nosotros conocíamos a todos los cubanos del exilio todos cubanos yo lo conocía pero estábamos en una frutería de las Mercedes y vimos a una pareja de cubanos porque lo vimos hablar además además tenían una vestimenta media rara también porque los cubanos de Cuba tienen una vestimenta los cubanos castristas tienen una vestimenta diferente huelen huelen diferente y entonces llega y estaba pidiendo unas frutas ahí en las Mercedes y yo los veo con aquel desprecio esos cubanos gemiendo y que se yo hay que entender pero nosotros hemos sufrido los cubanos anticastristas nosotros que perdimos a Cuba sabes Robert que te tengo que interrumpir porque tengo el caso de una una persona con la cual a la cual conocí en actividades de trabajo y que llegó a Venezuela en ese grupo de balseros del año 94 y era una persona joven joven muy joven cuando llegó a Venezuela y ya traía un título universitario de Cuba y en Venezuela logró sacar maestría y doctorado en una de las mejores universidades de Venezuela y se dedicaba a la docencia en esa universidad donde era una persona sumamente respetada a pesar de su corta edad porque no era normal que una persona tan joven tuviese tales lauros académicos y esta persona estando ya yo acá me escribió me escribió un día y me dijo oye te tengo una noticia y quisiera saber qué hacer porque no sé porque resultó ganador o sea se ganó en la la green card en la lotería del green card de la ciudadanía de la residencia la residencia ganó la cuestión entonces ganó la cuestión y pero en Venezuela ya estábamos en este problema que no había embajada y estaba todo aquel rollo y entonces no había que hacer y entonces no había servicios consulares en la embajada entonces había que ir a Colombia y todo aquello entonces oye pero voy a Colombia y dónde me quedo y cómo hago todo un problema eso creo que más o menos lo orienté a algunas cosas supe no, no, ya voy a ir directamente a Bogotá y voy a resolver el asunto no supe más de la persona hasta unos meses después varios meses después me vuelve a escribir me dice ya estoy ya estoy en los Estados Unidos ya logré ser y yo me pregunté cómo estás y cómo cómo mira este bueno estoy bien aquí porque yo yo llegué a otra Venezuela cuando yo llegué a Venezuela me dice cuando yo llegué a Venezuela yo llegué a otra Venezuela llegué a una Venezuela donde donde para mi gran sorpresa había de todo cosas que yo jamás había visto en Cuba y donde cualquier cosa estaba al alcance si uno trabajaba y si uno estudiaba uno tenía posibilidades de pensar en una casa pensar de comprar comida y todas esas cosas y yo vi cómo eso se vino abajo yo viví la caída de Venezuela pero también viví la caída en las simpatías del cubano entonces donde yo llegaba y se sentía mi acento entonces yo era repudiado y y entonces es un proceso muy difícil porque yo he visto he visto caer a dos países porque yo ella se fue en pleno periodo especial de Cuba y le tocó vivir el periodo especial de Venezuela hoy está en los Estados Unidos seguramente estará viendo pero lo interesante de este relato era cómo una persona puede tener esta visión y por eso es que yo hablo tanto ahora con los españoles y me preocupo tanto porque veo las mismas actitudes mezquinas y soberbias del del venezolano del venezolano de decir no somos Cuba cómo va a comparar tu Venezuela con Cuba Venezuela es un país rico con petróleo y aquí la gente no se va a calar eso me acuerdo que era pero fíjate fíjate Daniel te voy a decir algo que a lo mejor me voy a porque yo estos videos que hago contigo yo los mando a mi red y tengo muchos cubanos muchos cubanos yo diría que la mayoría de mi de mi audiencia es de cubanos y voy a decir algo que a lo mejor me voy a ganar el desprecio de muchos cubanos pero te lo voy a decir no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.